Y de esa manera sale de esta unidad, punto A, punto A. Y llega obviamente a la célula, en reposo, en metabolismo celular. Este CO2 de 40 de 1 de julio ha tenido que tener presión de nocea de oxígeno. Que es después que esta hormonina de oxígeno que viene acá, se empieza a caería 100% y se empieza a desaturar. Por posiblemente empieza a sacar las moléculas de oxígeno y pierde la célula de oxígeno, y se empieza a desaturar. Y como producto de ello, encontramos una hormonina que no tiene el número de oxígeno. Y que está saturada en todo caso al 75%. Porque maneja una persona de 40 de 1 de julio que en el dejo de gozada. O sea, el capilar veroso acá, tendría que serán una presión verosa de 45 milímetros de oscuro. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? En ese momento de esta hormonina, la hormonina está viniendo en esta zona y está soltando la molécula de oxígeno. La suelta, todo así. Y esta hormonina suelta, suelta, suelta y entonces la saturación de la hormonina cae. Esa saturación va a caer del 100%, va a caer al 90%, etcétera, a todo. Y las moléculas van a ingresar. Pero hay moléculas que no van a ingresar. Y que se van a mantener en la hormonina o se va a saturar nuevamente en la hormonina. Esa presión es esa de 75 milímetros de oscuro, 75%. ¿Por qué? Porque acá se está generando una presión de 40 milímetros de oscuro. Acá se genera una presión de ¿cuánto? De 100 milímetros de oscuro. Y como se ingresaban las hembras, y lo que no se consumía, regresaba. Y eso que no se consume, en sangre venosa, es 40. Y con 40, no se acumula una hormonina al 75%. O sea, la hormonina está acá saturada al 75%. Pero el otro 25% que tiene es este CO2 de protección. ¿Está claro? Ese CO2, pues el CO2, acá la hormonina, adquiere a señal por solo, porque el CO2 lo está intensando, o lo está tomando como producto del metabolismo celular. Y este CO2 es el que estamos viendo, que va a venir, ¿dónde? En este, en este, prácticamente, 25%. Porque el 75% es oxígeno, ¿verdad? Y regresa acá. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a ser lo mismo. Se va a liberar la molécula de oxígeno, se va a liberar la punta de CO2, va a salir de CO2, va a empezar la molécula y se va a presionar. Y ese es el punto B. Por ejemplo, con una presión de 40 milímetros de puño, se satura la molécula al 75%. Metabolismo o así. Resulta que en el ejercicio, cuando la persona hace ejercicio, esta presión de oxígeno va a empezar a bajar, o que se va a consumir más oxígeno. Por consiente, esta presión ya no se puede quedar en 40. ¿En cuánto va a bajar? Va a 20 milímetros de puño en el ejercicio. Y ese 20 milímetros de puño, que acá dice 40, que está equivocado, va a hacer que esté por una estatura de alto, 35% de esta. O sea, que el resto, que es 65%, está saturada con CO2, o endoformina reducida. Entonces el error es el que hace que esté 40, que no debe ser 40, sino debe ser 20. Y tengo tres puntos. La sangre arterial, la sangre venosa en reposo, y una sangre venosa en actividad física con estado hipercatamónico. Entonces sale el CO2. El CO2 sale al cero. Tenemos lo siguiente. Acá está la célula. Y el CO2 es el CO2. Este es el CO2. Este es el CO2. Si, este micrófono sale del glóbulo rojo, todo esto se está dando dentro del glóbulo rojo. Como sale un radical negativo, tiene que necesitarse un reemplazo otorradical para compensar intensas en el glóbulo. Entonces, cuando hablamos del CO2, del CO2 que se produce en el metabolismo celular, este CO2 se va a transportar de tres semanas. Se transporta de tres maneras. Uno, disuelto. Dos, como la hemoglobina. O sea, CO2 y hemoglobina. Y tres, bicarbonato. ¿Cuál es el más importante que se puede decir? ¿Ustedes son tres, bicarbonato? ¿Legos? Porque uno es disuelto, que sería presión de nozal en CO2. El otro es desoxicarbonato y hemoglobina. Y el otro es, como bicarbonato, cuando hablamos de hemoglobina reducida. O sea, hablar del hemoglobina reducida es hablar de hemoglobina reducida. Y la hemoglobina reducida significa equilibrio de su base. Porque está neutralizando hidrogeniones. Entonces, le concomina, es un sistema de base. Porque el hemoglobina reducida es un sistema de base. Y el problema es que también lo van a hacer en adaptoría, ¿verdad? O lo van a hacer en el chino. Lo van a hacer en bioquímica, lo van a hacer en bioquímica, lo van a hacer en histología respiratoria, lo van a hacer en histología renal, lo van a hacer en clínica, lo van a hacer en visita interna, lo van a hacer en laboratorio, lo van a hacer cuando vayan a la cirugía, lo van a hacer en pediatría, lo van a hacer con interno. El libro básico en la vida, lo van a ver, va de 20 veces. Y cada vez que lo vayan viviendo, van a ir aprendiendo más. No se puede rebusar a morrer sake. Van a ir aprendiendo más cada vez. Las blijas que le den los histogramas en lo que hacen yo creo, es que se고 a la iniciativa. Para entender. Porque no sabía en qué escoger eso. y hasta ahora después por tanto hay que entender a los aspectos lo le voy diciendo y eso posteriormente ya no va a ser así porque cada vez se diría más y más y más entonces cruces resulta que este compromiso reducida más este dicarbonato que va a tener un rubro rojo va a llegar a la envió y va a ser lo siguiente ahora va a ser el cloro ¿qué va a ser? va a salir el dicarbonato del cloro rojo pero va a ingresar el dicarbonato porque va a salir el cloro que estaba dentro de la cebra va a salir y va a ingresar ahora el cloro rojo la hemoglobina semifósia es la hemoglobina en hidrogeniones en hidrogeniones en hidrogeniones según el anticarbonato y forma H2CO3 forma agua y flores y ese flores salario el agua que guía es lo que nosotros llamamos el agua hidrógena es parte del agua hidrógena entonces usted ve la reacción es totalmente diferente mientras que en la célula CO2 agua ácido carbónico y acido hidrogeniones frente al antiólogo y acido carbónico ácido carbónico ácido carbónico y acido y acido todo lo que está en la célula es probablemente desplazamiento de la ciencia hacia la derecha y todo lo que sea que sea el cloro se pasa aquí de la protección de la colomina hacia acá entonces los pacientes cuando usted imagina a ese paciente que el cloro en sangre disminuye ¿cuánto es el valor normal de cloro? ¿el valor normal de cloro? ¿ya que ya lo dijo que está en el lugar acá? es parte de nuestro trabajo el cloro normalmente está entre 80 y 90 1.000 litros por litro entonces 5 o 7.5 entonces cuando baja el 95 o 90 ya empezamos a ir tipo clorevia imagínese que yo le guste a estar un paciente en las emergencias y le guste el cloro 70 ¿qué le está diciendo? ah, estoy diciendo el cloro en sangre porque estoy dentro del cloro rojo y probablemente estoy guardando de carbonato y eso concluye un cambio de metabolismo celular o siempre es un estrés metacabólico que tiene una cirrosis cuanto más hace el orden que usted es mi paciente probablemente más hipoprolético esté y si no es hipoprolético entonces por alguna razón me voy a explicar porque el cloro no está en el clín o sea que para mí debo tener que algún evento es metacabólico y empieza a analizar ya el metabolismo del cloro y probablemente empieza a detectar problemas que no los estoy viendo porque me empiezo a confundir los elementos y ahí me empiezo a analizar este cloro entonces también es una de las formas que se va a eliminar por la mierda de la toja ¿ok? es por eso que siento que también la hemoglobina funciona como un sistema A que va a observar ahí está lo mismo y la gente esta es la pared capilar tejido y plasma no sé en otra palabra célula la célula consume oxígeno y produce CO2 este CO2 ingresa o disuelto o se asocia a agua a ira termónica a ira termónico bicamón de los lepiones hemoglobina reducida y el bicamón sale y empieza a explotar la hemoglobina reducida y así es como se está transportada por otro lado acá vemos la hemoglobina oxidada que es lo que hace eliminar el oxígeno y se tiene como la hemoglobina reducida porque en su lugar empieza a ingresar este hemoglobina o sea acá venía la hemoglobina libera el oxígeno y se lleva como hemoglobina sola disociada y luego se redujo el oxígeno ¿de acuerdo? y eso es lo que se sucede frente a la célula para hacer el oxígeno el oxígeno muy bien y en lo que está ocurriendo en esta célula ahora vamos ya hemos transportado la hemoglobina perdón ya hemos transportado el oxígeno con la hemoglobina a la célula hemos aprendido como esta célula produce CO2 y como se transporta en CO2 el CO2 se transporta de tres maneras y su efecto mediante la hemoglobina y la más importante de todas como es como bicarbonato entonces ese desplazamiento obedecía también ese acorde oxígeno a la célula obedecía también al desplazamiento de la curva de la hemoglobina resulta que ahora tenemos ya a esa célula y tenemos dos oponentes que es el capilar el capilar arterial y el capilar venoso acá tenemos el capilar arterial sangre arterial ¿de acuerdo? estoy viendo por las arterias la arteria aorta y la nivel de rama de la arteria la arteria glácea la femoral la arterial y cada una va a llevar a sus capilares sin control tenemos los capilares venosos que recoge sangre venoso todo lo que llega a la célula es el aporte todo lo que se encuentra en la célula es el consumo y todo lo que regresa por el sistema venoso es el retorno entonces apareció otro término el aporte el consumo y el retorno el retorno se está expresando la sangre del cuerpo ese es el retorno el aporte ¿qué es? la sangre arterial que ya salió en el corazón el vino con el capilar arterio-curbonal por las venas pulmonares audición izquierda audición izquierda circulación circulación sistema en esta zona arterial tenemos presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio presión arterial de CO2 de 40 milímetros de mercurio saturación arterial de oxígeno 100% contenido arterial de oxígeno ¿cuánto es? 20 volúmenes por 100 ¿de acuerdo? copiamos en ciudad el oxígeno de visión de la cronina y el oxígeno de visión de la cronina y el oxígeno de visión de la cronina ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? 3 por 1% en el aporte de oxígeno ¿eso lo hicimos o no? la última clase lo voy a repetir rápidamente el oxígeno se transporta de dos maneras disuelto que es contenido de oxígeno disuelto es igual a la constante solubilidad por la presión de oxígeno ¿qué es la presión de oxígeno? la molécula libre de sangre esto sale 0.3 volúmenes por 100 o sea 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros de sangre 100% ¿en lo que? luego tenemos el oxígeno en hemoglobina eso se llama contenido de oxígeno en hemoglobina ¿qué cosa es igual? ¿cuántos mililitros de oxígeno tiene un gramo de hemoglobina? ¿por cuántos gramos de hemoglobina tiene la persona? ¿y cómo sacudió la hemoglobina? mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina salen de los pesos moleculares de 4 moléculas de oxígeno sobre el peso moleculares de 1 gramo de hemoglobina y como son pesos moleculares no podemos variar porque se constituye una constante 1.34 mililitros de oxígeno que está formado por 1 gramo de hemoglobina multiplicado por los 15 gramos que tiene una persona y multiplicado por el 88% de la saludación que se llama 1.48 mililitros recuerden que el chance psicológico es el 2 o 3% ¿qué cosa era? producto de la granita de la arterial producto de la BQ o de la operación de la función de la función el 2% etc. Gracias.